Hay alarma en el departamento del Tolima por el posible traslado de 300 personas en condición de calle a ese departamento. Tras la intervención de las autoridades en la calle del Bronx en Bogotá, podrían ser enviados ese grupo de personas a un centro de resocialización ubicado en el municipio de Carmen de Apicala. Entre los habitantes del municipio de Carmen de Apicala, en Tolima, hay intranquilidad por un posible traslado de 300 habitantes de calle a un centro de recuperación. Para las autoridades locales y departamentales, es una preocupación el traslado de estas personas por el posible aumento de actos delictivos, al igual que el microtráfico y problemas de salud pública entre la población. Para el gobernador de Tolima, otros departamentos no deben asumir la responsabilidad sobre la condición de los habitantes de calle tras la intervención que realizaron las autoridades y la alcaldía de Bogotá en la capital del país. Serán trasladados con el fin de que los habitantes de calle supere la dependencia a sustancias psicoactivas, al igual que las diferentes problemáticas que los han llevado a terminar en el Bronx y la conducta delictiva. Se espera que los próximos días la Defensoría del Pueblo realice una visita al lugar para verificar la situación en la que se encuentren las personas. La Defensoría del Pueblo realice